os dejamos ahí abajo el embalse para empezar esta subida que tenemos aquí para allá arriba super pindia vale así que vamos a subir poquito a poquito y así de girar está de puta madre hacer con 360 de estos bueno ya hemos subido un poquito más y ahí tenemos el mirador ahí es donde tenemos que llegar y después nos metemos en otro bosquecillo y para abajo por una pista porque esto es así igual hace bueno como de repente viene una nube y hace un frío que flipas y aquí habría un trozo súper guapo que no creo que se aprecie ahí pero luego vamos a ver otro trozo que sería como este vale así que pues eso que este se ha perdido y el otro que vamos a ver está bastante chulo voy a seguir andando bueno chavales aquí tenemos peñas negras que lo veíamos desde ahí abajo y allá ya tenemos unas vistas guapas se ve Cervera ahí abajo ahora lo vamos a ver pero ahí tenemos peña redonda que se ve desde aquí la cruz y todo lo que os he contado antes todos los picos estos de la sierra de la peña y pues eso que está guapísimo y ahí abajo Cervera que es donde tenemos el coche y tenemos que llegar que llevamos ya pues ocho kilómetros y medio y nos quedaban pues otros cuatro así que mirad allí Cervera y al fondo se ve peña moma que es una peña muy guapa ahí que el otro día cuando íbamos a Liguerza nada nos perdimos y llegamos a ella y ya sabemos que esa peña se llama peña moma que si no no lo hubiéramos aprendido o sea que si no te pierdes a veces no aprendes cosas aquello es peña moma esa montaña así tan característica que es como un cortado y es súper guapa y nada Cervera nos espera para tomar un cafetillo en cuanto lleguemos venga y aquí tenemos el mirador del portillo de carro que esto debe ser nuevo porque yo la última vez no lo había visto así que y mira y aquí es lo que antes me decías tú del gigante del valle estrecho que llega hasta aquí los pies o sea que peña redonda no es la cabeza la cabeza es cumbre ramaderos vale vale pues teniaos te razon ¡Vamos! ¿Vale? 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 A ver como esta esto Ah, como guapo A ver Ah, para que hace bueno eh Bueno, pues este es el típico chozo Eh... Que tenemos aquí en la montaña palentina Chozo típico del Tremendal Así que... Esto es lo que hay ¿Pasáis para adentro, chavales? Hasta luego Ay... Que no pase Vale, primero he cargado Ah, que lo he roto Chavales, ahí dejamos la pista Para coger ahora La carretera Y ya estamos llegando ahí a... A ver si desde aquí Se ve la pista también Ahí... Mira... Y ahí pone que llegamos a Cervera Y ahora buscamos el puente Hay que buscar un puente zuco Para cruzar el río ¿Vale? Un puente de piedra que hay muy guapo Y... Y... Y ya estamos ahí Pues nada, chavales Ya hemos llegado al puente este Donde acabamos la ruta ¿Vale? Ya estamos en Cervera Y nada, hemos hecho La senda del oso ya Otra rutica más Hoy andando tranquilamente Sin prisas Y disfrutando de la naturaleza ¡Gracias!